Muchas quieren bailar como tu mujer Muchas quieren bailar como tu mujer Aunque te copien no van a poder Aunque lo intenten no lo pueden hacer Eres diferente a las demás Ninguna a ti te va a reemplazar Tratan y tratan no lo pueden hacer Te miran, te miran no lo pueden creer Eres tu con ese paso criminal Que a tu novio lo vas a reemplazar Con uno con dos, dos más tres Es más con veintitrés Con uno con dos, dos más tres Es más con veintitrés Báilame un poquito pegado Así cerquita de la Que te quiero sentir mami Los dos activado Báilame un poquito pegado Así cerquita de la Que te quiero sentir mami Los dos activado Quiero verte bailando pegado Y muchas quieren bailar como tu mujer Como tu, como tu, como tu mujer Muchas quieren bailar como tu mujer Aunque te copien no van a poder Aunque lo intenten no lo pueden hacer Eres diferente a las demás Ninguna a ti te va a reemplazar Tratan y tratan no lo pueden hacer Te miran, te miran no lo pueden creer Eres tú con ese paso criminal Eres tú con ese paso criminal Que a tu novio lo vas a reemplazar Con uno con dos, dos más tres Es más con veintitrés Con uno con dos, dos más tres Es más con veintitrés Báilame un poquito pegado Así cerquita de la Que te quiero sentir mami Los dos activado Báilame un poquito pegado Así cerquita de la Que te quiero sentir mami Los dos activado 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 Los ochenta Yeah Yo Grand Bass El hechicero del beat Next CJ The Coach 80K Woo Dale mami Dale mami